Mientras que Cristian Nodal ha sido hartamente criticado porque se tatuó la cara y palabras y rostros y bueno, pues vean a esta cantante que también le gustó ese estilo y tiene sin cuidado lo que digamos de ella. ¿De quién hablamos? De ella, de Kenny. No ha roto el corazón, desarmada la razón. Kenny Avilés, vocalista de Kenny y los Eléctricos, habló para los medios sobre los tatuajes que se hizo en el rostro al puro estilo de Cristian Nodal. ¿Son tatuajes los que tienes que hizo? De veras, porque hay muchos que dicen que se pintan la cara, me la p***, yo sí tengo de veras. Esta es una flor, mira. Y aquí dice, love to be love, amo ser amada. No, como Cristian Nodal. Me la p*** también, Cristian Nodal. Ah, no, no lo conozco. Dicen que canta muy bonito. No le he preguntado a Belinda qué tal hace Funky Funky, pero pues hay que saber, ¿verdad? La rockera contó que sus tatuajes son más auténticos que los de Cristian Nodal. La verdad, digo, no me gusta criticar a nadie, pero yo no sé si él, sean tatuajes de a de veras, porque luego hay tatuajes de, ¿cómo se dice? Gena. Pero estos sí son de a de veras. Kenny comentó que las críticas de las personas sobre su nuevo aspecto no le interesan y no les toma importancia. Me dijeron, ay, ¿por qué te tatuas la cara? Y les voy a contestar, como dice Dalai Lama. Cada vez que te pregunten por qué, tú di, ¿por qué no? ¿Tú crees que a mi edad me voy a arrepentir de algo? No manches, no. Ya cumplí 69 años. ¿Cómo me voy a arrepentir? Al final, también hizo una confesión, pues anda en busca del amor, luego de que su pasada relación de 30 años no terminó de buena manera. Tócame un poquito más. Me pegó muy duro, pero fíjate que ahora estoy súper contenta. Ya ando buscando el nuevo novio. Sí, para que me la deje ir. ¿Qué debe tener el reemplazo? Yo creo que química, ¿no? Tienes que tener química con una persona y más que nada admirarlo, ¿no? Antes de que sí está guapo, ¿no? Aunque dicen que nos vibramos los seres humanos por el olor. Y sí, sí me gusta olerlos, fíjate. No como los perritos, pero como las perras. Todos los días sale el sol. Pues su cara, su dinero, su bronca, ¿no? Me encontré a Kenny y es amiga de su ex. ¿Te acuerdas que el ex que tocaba con ella que le engañó a la presidenta de fans? Con la chava que les ayudaba en redes. Algo así, algo así. Y ya son amigos de nuevo. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué madura! Yo lo vi, la acabo de ver en el programa que salió de cocina, que se llama Divina Comida. Y Kenny, qué divertida. Donde también estuvo Alex Lora, Belinda, que hubo un elencaso en ese programa. Pues ella, muy divertida. ¿Y dónde salió que no lo vi? No, ni me enteré. Ah, pues en una de las plataformas HBO. Pero bueno, ella muy divertida en las escenas que tenía que hacer. Y fíjate que la pasó muy mal. O sea, a ella sí le pegó durísimo la infidelidad de su marido. Y más porque era una persona con la que trabajaba con ellos, que era de confianza. Pues sí, es que cuando quieres y confías en alguien y te salen con esas cosas, pues sí. No hay manera. Aquí fueron los dos. ¿Qué gancho? Durmiendo con el enemigo, ¿no?